Buenos días mis queridos hermanos, ¿cómo les va? Bienvenidos. En este viernes vamos a compartir nuevamente la reflexión del Evangelio. En este viernes que Dios nos regala para que podamos nosotros encontrar caminos para llegar a Jesús, encontrar caminos para la salvación. Amén. Vamos a ponernos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, ella que nos sonríe siempre, ella que nos cuida, ella que ilumina el camino para que nosotros lleguemos a Jesús. Vamos a pedirle a ella que nos ayude. Vamos a pedirle a San José que es nuestro patrono, nuestro custodio y protector, que Él constantemente nos ayude a corregirnos, que podamos llegar a ser algún día como Él, agradable siempre a los ojos de Dios. Hoy vamos a compartir el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34 al 38, y capítulo 9, versículo 1. Nos habla el Señor, habla el Señor que tu siervo escuche. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Qué dura, por ahí suenan las palabras de Jesús, cuando dice, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pero, a la vez, qué importantes son estas palabras porque nos llaman a seguir el ejemplo de Jesús, de ese Jesús que se negó a sí mismo, que entregó, que dio su vida por cada uno de nosotros, que dio su vida para darnos salvación. Qué difícil que resulta para nosotros, a veces, negarnos a nosotros mismos, dejar de hacer lo que nos gusta por el Evangelio, dejar de hacer lo que nos gusta para anunciar la Palabra, dejar algunas veces momentos de descanso, cuando hemos trabajado tanto, para hacer las cosas de Dios. Qué difícil resulta, algunas veces, levantarse un domingo temprano, para ir a misa, para escuchar la Palabra de Dios. Qué difícil resulta, muchas veces, ir a una reunión de pastoral. Qué difícil que es perdonar, cuando nos hieren de tal manera. Y eso, eso, mis hermanos, es negarse a sí mismo. Eso es construir un mundo diferente. Cargar con nuestra cruz, seguir a Jesús. Y cargar esa cruz es no majonearnos por lo que nos pasa. Llamémosle problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, laborales, sino al contrario, apoyarnos más en Jesús, ofreciendo toda nuestra vida, poniendo todas nuestras preocupaciones en manos de Dios y veremos cómo las cosas van cambiando de color. Dice Jesús también de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su vida. Pidámosle al Espíritu Santo a ese tesoro divino que tenemos que nos ayude a construir la civilización del amor, que Él nos asista en esta mañana, que nos llene con sus dones, que nos entregue el don de la sabiduría para que siempre le seamos fieles a Dios, para que siempre estemos construyendo y no destruyendo, para que dejemos el egoísmo de lado y podamos realmente ayudar a quien lo necesita de corazón. que ese Espíritu Santo mis queridos misioneros sea el soplo que en este viernes nos ayude a ir cambiando de a poco nuestra vida, que ese Espíritu Santo nos ayude de a poco a ir pensando de otra manera como pensaba Jesús, a decir las palabras como la decía Jesús, a mirar como miraba Jesús, que ese Espíritu Santo en este viernes nos ayude a comprender que la vida sin Jesús, la vida sin Dios es una vida perdida. Hermanos, que tengan un hermoso viernes, que Dios los bendiga, igualmente a cada uno de sus familiares y que su protección y su amparo nos acompañen siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan un lindo viernes, que Dios los bendiga mucho. Un abrazo en Cristo y María. Chao. Chao.